Lo mejor de salir del clóset es vivir sin máscaras, es ser como uno es, es poder compartir la felicidad sentimental, emocional, laboral con todos los compañeros, con los amigos, con los hermanos, con la familia. Lo mejor de salir del clóset es poder sonreír mirando a la gente a la cara con orgullo y decir, yo soy gay.